Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedo y otra vez no me mentiré Me mentiré